Flor de las Flores Flor de las Flores Flor de las Flores en mi vida ya la dueña de mi sol me diré flor de la fría que no se me querí y los dos estamos acabando estamos bonitos malo día de arriba montecorreo también con el ombricona yo siento más salido y yo me lo canta yo me dormí en mi vida que la dueña de mi sol y yo me lo canta y yo me vida roll de la fría que la hacen muy feliz y yo me lo canta 词